Primero, pues muchas gracias por estar aquí. Este año quisimos cambiar un poco la dinámica de nuestra jornada de HIV en el paciente pediátrico y como han visto a lo largo de toda la jornada, nos hemos enfocado un poco más en el adolescente, que es ese paciente que no es un niño, tampoco es un adulto y que como hemos observado nos genera grandes retos por sus condiciones psicosociales, emocionales, neurológicas y adicionalmente ni siquiera tenemos un único tipo de adolescentes que conviven con la infección por el VIH, sino que también son dos, aquellos que llevan toda su vida con la enfermedad porque la adquirieron por transmisión vertical y los pacientes que la adquieren posteriormente por otras vías, habitualmente la vía sexual. Entonces, más que detenernos específicamente a todos los pasos técnicos de todo lo que hacemos con un adolescente con VIH, hoy lo que los quiero es invitar a que pensemos en que un adolescente puede tener VIH. Generalmente decimos, si es un hijo de madre con VIH le buscamos todo o si no ya nos saltamos rápidamente al adulto con factores de riesgo. Entonces hoy realmente quiero hacerles esa invitación porque cuando nosotros miramos la epidemiología mundial y local corresponde a la edad en la que tenemos la más alta tasa de transmisión o de contagio por el virus hasta cuando se termina la adolescencia, hasta esos 25 años. Entonces, cuando miramos las cifras, a 2018 había 2.8 millones de niños y adolescentes en el mundo conviviendo con el virus, predominantemente en el continente africano. Pero miren que el color de Colombia tampoco es un color que nos deje tranquilos. Es decir, que tenemos que estar alertas y tenemos que intentar cumplir la gran meta que se ha puesto al mundo que ya se las voy a mostrar. Cuando nosotros nos miramos como país, esta es la incidencia de VIH-cida en Colombia desde 2008 hasta el 2018. Miren cómo nos ha aumentado esa tasa por 100.000 habitantes a cifras por encima, casi al 30 por 100.000. Ahí influyen varias cosas. Esa es una cifra de origen multifactorial. Primero, lo estamos pensando más, lo estamos diagnosticando más, estamos solicitando más la prueba, pero también probablemente estamos teniendo más factores de riesgo como lo veíamos en las charlas anteriores y en especial en la charla de psiquiatría en la que vemos que ellos están en esa fase de invulnerabilidad o de sensación de invulnerabilidad en la cual se exponen a muchos más factores de riesgo y tenemos algo que debería ser lleno de ventajas como la tecnología. Se nos puede volver en contra porque les facilita en muchas ocasiones el exponerse a diferentes factores de riesgo. Y entonces cuando vemos esta misma tasa, pero ya desglosada por edades de cómo se ha visto la incidencia de los casos, vemos que de los 25 a 34 años, que aún son esos adultos muy jóvenes, es la línea amarilla y de 15 a 24 es esta línea gris y realmente todas las curvas van en ascenso. Entonces, esa población joven tenemos que realmente afrontarla y ayudarle desde nuestra perspectiva de cada uno de nuestros roles, sea como enfermera, como trabajadora social, como médico, como infectólogo. No podemos tener oportunidades perdidas para promocionar la salud y básicamente hábitos de vida saludable. Cuando nosotros nos vemos a nivel mundial y vemos los casos nuevos de infección en la población entre 10 y 19 años separada por sexo, a nivel global, vemos que hubo 150 mil casos nuevos para el 2018 en mujeres y 50 mil en hombres. Y en el caso de Colombia se invierte la fórmula y hubo alrededor de menos de 100 en mujeres y 200 en hombres. Y cuando vemos la siguiente edad, que también corresponde a la población adolescente, entre los 15 y 24 años, esa curva global nos habla de 310 mil mujeres y 200 mil hombres en el mundo diagnosticados nuevos en el 2018 en este rango de edad. Siguen siendo cifras muy grandes en el mundo. Y a pesar que en este momento podemos considerar la infección por el VIH como una enfermedad crónica, es una enfermedad que está cargada de estigmas que es difícil de llevar. Entonces, realmente, a pesar de todos los avances en los medicamentos, acompañar a esta población de pacientes va mucho más allá de tener una carga viral indetectable y una terapia antirretroviral adecuada. En Colombia, si vemos esa misma franja de edad por sexos entre los 15 y 24 años, vemos que hubo menos de 200 mujeres con diagnóstico nuevo y mil hombres. Es decir, para Colombia tenemos invertida la proporción de acuerdo al sexo con respecto a la cifra mundial. Entonces, como les acabo de mostrar, los adolescentes y jóvenes son los grupos que más están infectando en este momento. Y aquí, retomando la charla del doctor López, es muy importante. Esta es la gráfica de cómo se ha ido comportando y ha ido bajando el número de casos confirmados de recién nacidos que realmente adquirieron la infección por el VIH. Y las barras más claras son los casos evitados. Y aunque realmente ha bajado mucho y Colombia cada vez se acerca más a la meta mundial, que primero la teníamos para el 2020 y luego vamos para el 2023, de tener menos de 2% de transmisión vertical, aún nos falta el poder llegar de la misma manera a todas las regiones del país y a todas las poblaciones, independientemente del tipo de aseguramiento o de nivel sociocultural. Y aquí viene uno de los grandes mensajes. Recordemos nuestras metas, nuestro 90-90-90 y ese no necesita medidas especiales ni extraordinarias ni de alto costo. Lo que tenemos es que pensar que toda mujer en estado de embarazo debe tener cuanto antes una prueba de VIH y debe tener uno por trimestre. Eso es algo a lo que afortunadamente en nuestro país tenemos acceso en prácticamente todas nuestras regiones. Sea una prueba rápida, sea una ELISA de cuarta generación, lo que necesitamos es ofrecer el diagnóstico temprano. Eso es lo que va a hacer la diferencia en estos niños. Y una vez tenemos el diagnóstico temprano, la segunda invitación es a no entrar en un teléfono roto de cuándo se le va a empezar la terapia ni quién, porque perdemos semanas supremamente valiosas. Nuestra guía nacional es muy clara, ¿sí? Entonces siempre apoyémonos, así sea en la llamada a un amigo, pero tomen la decisión. Tomemos la decisión de empezarle su terapia antirretroviral lo más temprano posible que va a ser la otra cosa que va a ser una gran diferencia para estos niños. Y el tercer gran mensaje es que afortunadamente estamos en un país en el que para la mayoría de las personas nuestra ley y el aseguramiento en salud les cubre la leche de fórmula. Entonces realmente es un cambio diferente para todos estos niños que están naciendo si logramos hacer un control prenatal adecuado. Y lo otro, siempre el VIH en el recién nacido, en la embarazada, en el adolescente, a cualquier edad, va ligado a siempre hacer nuestra lista de chequeo de otras enfermedades, llámese otras enfermedades de transmisión sexual, enfermedades oportunistas, enfermedades crónicas y su salud mental. Entonces, siguiendo con los adolescentes, la terapia antirretroviral, como vimos, ha cambiado la historia de los pacientes con la infección. Sin embargo, estamos aún lejos. Para el 2017, 20.9 millones de personas recibían terapia antirretroviral, pero eso corresponde solo al 53% de las personas diagnosticadas. Entonces, de nada nos sirve el diagnóstico si no tomamos el resto de decisiones. Y como ya habíamos visto un poco en la presentación anterior, estamos frente a este paciente que es difícil. No es ese adulto al que se le habla claramente y de forma muy concreta para que entienda nuestras instrucciones. Y tampoco es el niño en el que realmente nuestro interlocutor, en muchas ocasiones, son sus padres, sino es alguien que está sufriendo una serie de cambios que son importantes, que debemos entender. Y ahí viene una de las cosas que también son muy valiosas cuando hacemos una consulta con el adolescente, y es que recordemos la empatía, ¿sí? Y la empatía es ponerse en los zapatos del otro, es ver a través de los ojos del otro y no de los míos. Y es entender que estoy frente a alguien que, para quien, que yo le diga esta noticia no va a ser nada fácil. Como no lo es para nadie, pero para ellos puede ser aún más difícil. Ellos están teniendo cambios en su personalidad, en su identidad sexual, como ya lo vimos. Es la época en la que afianzan todos sus valores y están en una continua búsqueda que aún muchas veces aún no saben de qué. Y están siguiendo diferentes ideales y les estamos dando una noticia que realmente les está poniendo a temblar un poco su futuro y sus cosas mientras ellos entienden que como enfermedad crónica van a poder también cumplir todos sus sueños y llevar a cabo todo lo que deseen. Entonces recordemos que ellos tienen sentimientos de omnipotencia que los lleva a pensamientos que a sí mismo los llevan a situaciones de riesgo. Como nadie se muere de sida, entonces no pasa nada si me contagio. Puedo tomarme una pastilla después, entonces no me voy a contagiar. Ya hay medicamento para no contagiarse. Y esto es algo que así como tenemos muchas, entre comillas, buenos usos de nuestras redes sociales y de los medios de comunicación, hay otros que nuevamente nos funcionan en nuestra contra. Y es como transmitir mensajes de tranquilidad que hagan que ellos se sientan tranquilos exponiéndose a situaciones de riesgo. Si la pareja también tiene VIH, no hay que cuidarse, el preservativo protege contra todas las enfermedades de transmisión sexual o si alguien tiene una TDS se le nota. Y así mismo podríamos seguir con un sinnúmero de frases o de ideas que ellos en medio del desconocimiento pueden dar como verdades. Y ahí entonces llegamos a otra de las grandes oportunidades que tenemos con nuestros adolescentes, no solo en nuestra consulta, sino en diferentes niveles. Se llama que tenemos que mejorar la educación de ellos, el conocimiento que ellos tengan al respecto de la enfermedad. Y claramente, por más que todos digamos, los que estamos acá presentes, que sí, que el VIH es una enfermedad como cualquier otra y que es crónica. Claramente la sociedad no lo entiende como una enfermedad crónica que puede tener cualquier persona, sino siempre sigue aún ligada a escenarios como el prejuicio, que es hacer juicios hacia esa persona sin ningún fundamento, estigmatizarlos, calificarlos, etiquetarlos y la discriminación que corresponde a hacer distinciones de ellos con respecto a las demás personas. Y todo eso se traduce en que ese adolescente se enfrenta a múltiples obstáculos. Obstáculos en su familia, no porque su familia no los quiera, sino porque ellos también tienen que entender lo que está pasando y pueden tener diferentes reacciones de choque frente a la noticia. Y ahí es muy importante, como lo hacían ver en una de las preguntas anteriores, y es que esa red de apoyo, esos papás también necesitan tiempo en el momento en que hacemos un diagnóstico nuevo. Ellos también están pasando por un momento muy difícil y de confusión. La escuela, como les decía, tenemos que trabajar en mayor conocimiento, mejores conocimientos a nivel de nuestra educación. Ellos van a seguir con su deseo de independencia, están adaptando su relación con el sexo opuesto y entonces aparecen múltiples preguntas de si pueden o no pueden tener pareja, de si alguna vez van a poder o no van a poder ser padres, en fin. Y adicionalmente, si per se no es fácil todavía resolver todas sus preguntas con ellos mismos, frente a una noticia como esta, se vuelve aún más difícil. Buscando trabajos en adolescentes a nivel de la literatura colombiana, nos aparece este, que lo que buscó fue medir el conocimiento sobre el VIH-Sida en estudiantes de secundaria en Cartagena, Colombia. Ahí miraron básicamente dos grupos de preguntas. Uno enfocado hacia la prevención y otro hacia mitos al respecto de la enfermedad. Y lo que encontraron era que teníamos únicamente 10% de conocimiento en ambas cosas. Realmente es muy bajo. Y en la medida en que aumentaba la edad y la escolaridad, mejoraba un poco ese porcentaje. Pero realmente estamos muy lejos de un adecuado conocimiento que se traduzca autocuidado, que es lo que al final del camino necesitamos. Entonces es necesario fortalecer la educación, comportamientos saludables, autocuidado, respeto de la propia integridad física y de la pareja, información sobre el VIH en el contexto escolar, de salud, en la familia. Este es uno de los paneles que está utilizando la UNICEF en conmemoración con el día del VIH. Y es todo el capítulo de adolescentes de ellos en el que nos trae algunos datos que realmente son muy valiosos y que nos ponen un poquito a pensar y un poquito como contra la pared de todo el camino que tenemos por delante para protegerlos. La mayoría de los adolescentes no conoce su estatus de VIH. Entonces tenemos que intentar disminuir esas barreras para la realización de la prueba. Tratar de disminuir el estigma que hay alrededor de que alguien quiera hacerse la prueba de VIH. Aún lo tenemos con mucha frecuencia. Solo el 20% de las niñas y el 29% de los niños de entre 15 y 19 años saben cómo se transmite el VIH y cómo puede prevenirse. Miren que es otro de los estudios, este es el consolidado UNICEF, que nos confirma los resultados encontrados también por el trabajo colombiano. Y mirando ya cómo tenemos dos tipos de pacientes adolescentes con el virus, tenemos los que lo adquirieron por transmisión perinatal y por transmisión sexual. Tienen desafíos diferentes. Por transmisión perinatal tenemos dos grandes riesgos y es el problema de adherencia y que estamos frente a un paciente experimentado, un paciente que lleva toda su vida recibiendo antirretrovirales con múltiples dosis al día porque todos sabemos lo difícil que es administrar los medicamentos en los niños por la cantidad limitada de presentaciones que tenemos de los mismos. Y eso termina en múltiples dosis al día. Cuando llegamos a ese momento de crisis de la adolescencia o a esa etapa en la que empezamos a desafiar todas las cosas a nuestro alrededor, pues una de las cosas que ellos también desafían es el tomarse todos los medicamentos que les toca todas las veces al día, en la hora exacta, el tener que estar a escondidas de sus compañeros, en fin, todo lo que nos implica la administración de los medicamentos. Entonces se nos vuelve un gran reto la adherencia a la terapia antirretroviral que es el éxito de la calidad de vida en ellos desde el punto de vista biológico. Es un paciente experimentado y por qué esto es tan importante. Porque ya ha estado muy expuesto. Si perdemos nuestra adherencia, pues podemos tener falla virológica. Pero si adicionalmente no tenemos autocuidado con respecto a otros factores de riesgo, nos podemos estar exponiendo a que adicionalmente se infecten con otros pacientes que tienen o se reinfecten con otros pacientes que tienen virus con mutaciones o niveles de resistencia también mucho más altos y se nos vuelve un círculo vicioso y un reto para su terapia. Adicionalmente, el otro gran desafío es el paso a centros de adultos. Los pediatras y todos los grupos multidisciplinarios que atienden a niños que conviven con la enfermedad. Somos grupos cerrados en los cuales llevamos desde que ellos nacieron protegiéndolos y teniendo un cuidado supremamente cercano. Y también es nuestra responsabilidad desde que empieza en su adolescencia, poco a poco, a la medida en que vamos haciendo la revelación de su diagnóstico, irlos también preparando al paso a un centro de adultos en el que el trato y los comportamientos van a ser diferentes. Y cuando estamos frente a la transmisión sexual, el diagnóstico oportuno. Entonces, ya vamos a ver algunas alertas que nos deben hacer pensar en la enfermedad, pero lo otro es que no necesariamente tengo que tener alguna de las alertas. Simplemente, si es un adolescente que ya tiene vida sexual, debemos incentivarlo también, no solo a que tenga prácticas de autocuidado, sino que también incluya dentro de ellas la realización de la prueba. Y centros de atención amigables, porque definitivamente son una población diferente a la población francamente adulta. Y entonces ahí tenemos muchos retos. Afrontar el diagnóstico y la revelación. Esa revelación que empezamos a hacerle a los niños desde cuando empiezan las fases más tempranas de su adolescencia y en las que es muy importante mirar qué tanto comprenden la enfermedad, su nivel, su capacidad cognitiva, hasta que definitivamente podemos completar ese proceso que realmente no es sencillo. Y afrontar el diagnóstico partiendo de tener el tiempo para tener una conversación muy empática, no solo con el adolescente, sino también con sus padres. Afrontar los estigmas asociados a la infección, los cambios de su vida sexual, duelos familiares, hacerlos comprender que todos sus proyectos de vida pueden seguir y la necesidad de la resiliencia. ¿Por qué es importante ese término? Porque al menos a la luz de los avances de la medicina a la fecha, no podemos decir que tenemos una cura para la infección por el virus del VIH. Entonces, ahí es cuando se hace muy importante que eso que no podemos cambiar y que podemos ver en un momento como un gran desierto, tenemos que verle las oportunidades y esas oportunidades son que definitivamente vamos a llevar a cabo todo lo demás que nos propongamos. Dentro de ese diagnóstico precoz tenemos algunos signos que son muy inespecíficos y otros un poco más sugestivos de la enfermedad. Uno de los más frecuentes pues son las linfadenopatías generalizadas que no resuelven. Y si bien la linfadenopatía es una de los motivos de consulta más frecuentes tanto a los servicios de urgencias como a la consulta de infectología, cuando tenemos adenitis reactiva lo que esperamos es que estas al cabo de cuatro semanas máximo hayan resuelto. Es decir, que cuando tenemos un adolescente con persistencia de adenopatías debemos poner una alerta. Cuando tenemos empatoesplenomegalia, candidiasis persistente, ya sea en boca o compromiso de dermatitis seborreica de difícil manejo. Hay pacientes que van a tener otros síndromes que explican la dermatitis que sea difícil de controlar, pero eso no quiere decir que no hagamos dentro de nuestra lista de chequeo el considerar si tenemos algún factor de riesgo o algo que nos haga pensar en el diagnóstico. Diarrea recurrente o persistente, parotitis persistente, otitis supurativa crónica que adicionalmente es una patología poco frecuente del adolescente, es mucho más en la edad preescolar y escolar. Y la fiebre de origen desconocido. Todo paciente que nos cumpla criterios de fiebre de origen desconocido debe tener una prueba del VIH. E incluso hay algo muy importante y es que aquel paciente que no tiene fiebre de origen desconocido, o sea, tiene alguna patología identificada, pero tiene fiebre de más de 14 días, debe tener una prueba del VIH. Dentro de los signos específicos está el linfoma, infecciones bacterianas recurrentes y graves como sepsis, celulitis, artritis, osteomielitis, todas las oportunistas dentro de ellas, algunas que son muy llamativas, la neumonitis como por ejemplo por neumocistis giroechi, la enfermedad diseminada por citomegalovirus y la enfermedad diseminada por herpes, tuberculosis, siempre, en cualquiera de los dos sentidos, siempre que tengo diagnóstico de VIH de buscar tuberculosis y viceversa. Toxoplasmosis cerebral también es un marcador de la enfermedad. Y entonces, ¿qué hacer? Ya fui empática con mi paciente adolescente, ya miré si tengo algún factor de riesgo, ya miré si tengo algún signo de alarma específico o inespecífico, ya sabemos si tiene o no vida sexual, entonces, ¿qué hacer? Debemos hacer un abordaje diagnóstico completo. Aquí nuestra gran invitación a que consultemos y tengamos a nuestra disposición la guía nacional que está completamente libre para todos y donde están todos los pasos a pasos de nuestro abordaje, del inicio de terapia, trabajar en la aceptación del diagnóstico, como les he insistido mucho, el autocuidado, y esto es un manejo multidisciplinario, es un manejo de todos. Esta es nuestra guía de práctica clínica, a ellos les corresponde la de adolescentes y adultos que son a partir de los 13 años de edad. Perdón que quedó, no se logra ver, pero bueno, recordemos que para el diagnóstico lo más importante es la realización de la prueba. Una sola, esa primera prueba no es diagnóstica, requiere una segunda prueba de ELISA que debe ser realizada por una técnica diferente, es decir, por una casa farmacéutica diferente. Todas las instituciones contamos con dos pruebas de ELISA para VIH y una vez con las dos pruebas tengo sugestivo de la enfermedad, viene la carga viral que va a ser mi prueba confirmatoria. Si tengo más de 5.000 copias, es confirmatorio de la enfermedad y si me sale indeterminada, es cuando me aparecen los escenarios para otros estudios como el Westerblot. Y dentro de toda esa valoración completa, simplemente si seguimos toda la guía no se nos va a olvidar ninguno de los exámenes y de los estudios que le tenemos que solicitar en esa primera valoración. ¿Por qué es tan importante esa primera solicitud de exámenes? Porque es la que nos incluye la búsqueda de múltiples oportunistas y algunas de esas enfermedades oportunistas me van a determinar si puedo o no iniciar terapia antirretroviral en ese momento. El ejemplo mayor se llama la tuberculosis. Si nosotros le diagnosticamos a este paciente tuberculosis, debemos empezar primero la terapia antituberculosa y posteriormente si vamos a empezar la terapia antirretroviral. Y recordemos que esto es un todos, infectología, trabajo social, enfermería, psiquiatría, psicología, oftalmología, nutrición, todos con un mismo objetivo y es que en el centro siempre toda nuestra atención está centrada en nuestro paciente y su familia. El tratamiento, vamos a seguir las recomendaciones también de la guía nacional, de nuestra primera línea, pero no es una receta. Siempre tenemos que mirar si hay algo que nos haga pensar en que este paciente, que es un paciente nuevo en este caso, tiene alguna contraindicación para la primera línea de tratamiento, como por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad crónica concurrente, alguna enfermedad infecciosa, si tenemos alguna alergia a medicamentos, si hemos presentado algún efecto adverso con el inicio de la terapia y si hay interacciones medicamentosas. Entonces, tenemos que hacer toda esa lista de chequeo para poder iniciar la terapia. El paciente que viene por transmisión vertical ya trae su tratamiento y el gran reto con él va a ser el poder lograr una terapia de simplificación, porque además estamos frente a ese paciente que está luchando contra sus múltiples pastillas y contra muchísimas cosas en todo su escenario psicosocial y afectivo. Entonces, este paciente con transmisión vertical tiene patologías previas. Ya vimos toda una charla en la que nos explicaron todo su trastorno de encefalopatía y de trastorno cognitivo y motor que es supremamente frecuente. Adicionalmente, infecciones recurrentes, otros que están muy experimentados y con resistencia y otros que ya secundario a una terapia prolongada y a su enfermedad tienen alteraciones metabólicas, renales, entre otros. Entonces, aquí viene el otro gran escenario. Intentar reducir el número de pastillas para favorecer la adherencia, tener cuidado con los cambios de formulaciones, pero además intentar ya retirar todo lo que sea en soluciones líquidas, controlar sus efectos adversos y nuestro objetivo final, lograr la adherencia para lograr un control virológico. Y este es el compromiso. Este es el compromiso que nos pone la OMS y es que para el 2050 así sea la curva de transmisión. Acabamos de ver en las diapositivas iniciales cómo estaba completamente invertida y Colombia la tasa iba completamente en ascenso. Entonces, este es nuestro gran reto, pero ese gran reto no es el que logramos cuando ya tenemos el diagnóstico, es el que logramos haciendo prevención, educando y favoreciendo la empatía y el autocuidado con todos nuestros adolescentes para que no tengamos resultados positivos, sino que podamos invertir completamente nuestra gráfica y la calidad de vida de ellos. Entonces, ¿de quién es esta responsabilidad? Aquí vemos también cómo esperamos que en los próximos años se comporte. En este momento estamos en un continuo aumento, azul, hombres, rojo, mujeres, y necesitamos que en los próximos años caiga completamente. Acá tenemos los adolescentes hasta los 25 años y son las gráficas esperadas de proyección hacia el futuro de casos nuevos de enfermedad, de infección, perdón. ¿Responsabilidad de quién? La familia, la escuela, el sistema de salud, los gobiernos, es decir, somos todos los que necesitamos cuidar a nuestros adolescentes. Y aquí no me voy a detener en ellos porque son muchísimos, pero son todos los derechos, la guía de prevención sobre los derechos de los jóvenes en contextos de vulnerabilidad. Y es que así tengamos la infección por el VIH, tenemos derecho a permanecer sanos a pesar de la infección. ¿Sí? Y adicionalmente las mujeres que conviven con la infección por VIH tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su reproducción sin importar que convivan con el VIH. Y así tenemos todos los derechos contemplados para todos estos jóvenes para recibir los tratamientos adecuados, para recibir la educación y la información correcta y para llevar una vida sin discriminación y sin estigmatización por tener el diagnóstico. Y entonces ¿cómo objetivizar un poco que realmente ellos están capacitados y que conocen de la enfermedad? Tenemos que volverlo algo tangible y algo tangible existen múltiples herramientas, esta es solo una de ellas y es identificar las necesidades de educación con preguntas muy sencillas alrededor de anticoncepción y del uso del preservativo por ejemplo. El adolescente es un paciente complejo, no es un niño grande y tampoco es un adulto, necesita de todo un equipo multidisciplinario, el abordaje debe ser individualizado y creativo, mi lenguaje con ellos no puede ser el mismo que tenemos con un adulto, requieren un trabajo de resiliencia y de autocuidado. Era lo que traíamos para contarles. Gracias. 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 Gracias.